Tengo aquí otra vez del Facebook, no, no se la acabarían. Ya se, me ponen que, este, me ponen, este, a pensar a veces porque se ponen a llorar. Pero aquí en el Facebook me mandan muñequitos, porque no los complace, que se pueden, es verdad Lupita Rodríguez, es un amor Lupita, ahorita viene. Es que ya ve cuántas pinche rolas tengo que complacer. Poco a poquito nos vamos, no se me enojen, ok. Como les digo, no es cosa mía, pues como van saliendo las rolas, como van llegando, miren, tengo desde, que sería como a las 9.25, el divino me escribió que quería su rola, les juro. Y sabe que hasta ahorita lo voy a poner. Para el amigo el divino del sabor y su chaparrita, allá en AMEG en California que nos está escuchando, nos está sintonizando, siempre nos sintoniza desde las 9 de la mañana. Muchísimas gracias, de verdad, aunque les pago, pues complaciéndoles, nada más. Así es de que, para toda la gente que estaba esperando este tema, claro que sí, con todo el cariño del mundo, para mi amigo el divino del sabor. Tengo también aquí a Juan Velasco que me está pidiendo desde a qué horas la de Eres de Santiago Cerón, y no le he podido complacer. Tengo aquí a la fresa de Puebla que ya también me pidió sus temas desde a qué horas y no le he complacido. Ni modo, dice, ya me pusiste, ya pusiste mi rola, güey. Se me descargó mi celular. No, Alberto Cortés, lo siento, pero sí ya te la puse. Así es de que no me estoy chingando ya. No, no es cierto, Juanito. Vámonos rápidamente con el temita, como les decía, para mi amigo el divino del sabor y su chaparrita de oro. Este tema les gusta a todos. Ustedes me escupen la cara, si no, amigo chabuelo, muchísimas gracias por recomendarme este tema. Te amo, te amo, te amo chabuelo, por haberme mandado este tema. Es lo único que has hecho bueno en toda tu pinche vida. Ahí va, ahí va, ahí va. Que cada instante sueño con tu cuerpo, sueño con tu piel. Y no comprendo por qué hasta el momento no he podido amar. Vean cómo me pone el chabuelo. Jeforis, eres un amor, güey. Te amo, te amo. Ni modo, yo también te amo, chabuelo. Ahí va, ahí va. Me he sumergido contigo en mis sueños de amor cada tarde. Y cada noche juego con tu cuerpo, el corazón. Ya viene su temita, este paloma de gualupita es el que sigue. Me contemplo solo en mi cama vacía. Y con tristeza tengo que aceptar que aún tú no eres mía. Y es el tiempo de entregarte amor toda mi vida entera. Basta de sueños que lo que yo quiero es amarte de veras. Me tienes loco de amor y por eso tengo decidido. Oh, sí, no pierdo un día sin tu corazón. Yo quiero estar contigo. Y ya es el tiempo de entregarte amor toda mi vida entera. Basta de sueños que lo que yo quiero es amarte de veras. Me tienes loco de amor y por eso tengo decidido. Oh, sí, no pierdo un día sin tu corazón. Yo quiero estar contigo. He comprendido mi amor que sin ti no puedo seguir. Y no me atrevo a decirte de frente todo esto que siento. Si hasta sospecho que también me miras con ganas de amarme. Y ya es el tiempo de entregarte amor toda mi vida entera. Basta de sueños que lo que yo quiero es amarte de veras. Me tienes loco de amor y por eso tengo decidido. Oh, sí, no pierdo un día sin tu corazón. Yo quiero estar contigo. Que yo no pierdo un día más. Tu boca me encanta, la quiero probar. Que yo no pierdo un día más. Sé que me miras tan bien, tú me quieres amar. Que yo no pierdo un día más. Seré el hombre más feliz. Que yo no pierdo un día más. Estar contigo es conocer el cielo. Que yo no pierdo un día más. Si tú sabes que te quiero. Que yo no pierdo un día más. Que en las noches yo no duermo. Que yo no pierdo un día más. Yo sin ti me desespero. Que yo no pierdo un día más. Dios bien sabes que me muero. que yo no pierdo un día más. Que yo me Wirtschafto. ¡Se limpia el día más! Tendencias. Que yo no pierdo un día más. Que yo no pierdo un día más. Que yo no pierdo un día más. Que yo no pierdo el día más. Yo no gew Causey- En serio Bueno ni bueno Se fue el temita para mi amigo el divino de un sabor Así es de que bueno Nos vamos a ir rápidamente Porque creen que el tiempo apremia Y este pues ya miro Me voy me falta una pinche hora Dice que tampoco se acuerda de nosotros El pinche Moisí Pinche Moigacho No se acuerda de nosotros Este es un saludo de parte de la nena Neza Para la esposa de mi amigo el Pulga La señora Floriberta Bueno pues ahí está un saludote para ella y el amigo Pulga Dice para el pinche Chabuelo Te amo pinche Foris Ok ya sabía que me amaba Dice